Hola chicos, estamos aquí comentando un nuevo capítulo de Assassin's Creed Odyssey Estamos siguiendo, lo dejemos, estamos en Esparta Y bueno, tenemos que hacer varias misiones, así que vamos a ello Son esas tres Vale Pues vamos a hacer esto primero, lo de matar a los espartanos Bueno, a los traidores, ¿no? En este caso Así que vamos a ello Eso sí está un poquito lejos Vale, me acabo de dar cuenta de que pone que están en Laconia Ah, sí, vale, vale, vale Nada, no he dicho nada No he dicho nada Vamos, vamos Pero bueno, vamos a ello No he dicho nada ¡Gracias! La verdad no sé por qué el juego me ha llevado por aquí, pero bueno. ¡Vamos! Vale, de momento ya queda menos. ¿Soy yo o hay niebla? Bueno, ya es lógico, ¿no? Contra más altura estemos, menos oxígeno y más, creo que de carbonato o algo de eso, ¿vale? Ahora no me ha ocurrido muy bien, había más, más concentración. Pues... a por ellos. Será intensiva. Las armas deben de estar por aquí cerca. Solo necesito matar a uno de estos espartanos. Si no, alerto al resto será más sencillo. ¡Bien! ¡Dios! ¡No! 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 ¡No pagadlo! ¡Una! Tengo que eliminar a su comandante. Tengo que eliminar a su comandante. Tengo que eliminar a su comandante. ¡Para tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto. ¡Vamos! 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 El problema es que fue la siguiente. ¡Gracias! Si no veas el caballo, como lo está aguantando todo en verdad. Ahí estás. Te puedo llevar con los reyes cuando tú digas. ¿Qué deberías saber antes de entrar? ¡Eso es! Nunca has tenido una audiencia con los dos reyes. Los reyes Pausanias y Arquíramo son corregentes. Impresiónalos y recuperarás vuestro hogar. No esperaba que fuese agradable. ¿Qué me puedes decir de Pausanias? Es joven. Su sonrisa no es franca. Como cualquier rey, enfádale y lo lamentarás. ¿Qué debo saber de Arquíramo? Arquíramo es... un tradicionalista. No se arredra ante la lucha. Tiene mucho carácter. Trata de estar a buenas con él. La espera lo hace más difícil. Pues vamos. Tu madre ya está dentro. ¿Y los reyes? ¿Qué dices ahora? Ha quedado claro, Arquíramo. Me rindo. Otros dos escuadrones a Beocia, pues. Como dije. ¿Así es como resuelven las cosas? A veces. La guardia de Arquíramo es mejor. Me lo debe. Brásidas. Nos traes nuevas. Oigámoslas. Mis reyes, os presento a Mirrina, del linaje de Leónidas, y a su hija Cassandra. ¿Cómo te atreves a venir a Esparta? Cassandra me ayudó a asegurar Corintia, mi rey. Y con la rebelión y Lota. Quieren lo mejor para Esparta. Te ruego que escuches. Oigamos lo que quieren decir antes de ensangrentar el suelo. Habla, Mirrina. ¿Qué haces aquí? Vengo para reclamar mi ciudadanía espartana. Y nuestro hogar. Te exiliaste. Tu hija mató a un anciano. Por no hablar de tu nariz rota. Traicionaron a los míos, mi rey. Traicionaron a Esparta. Venimos a descubrirlos. Largo tiempo te desentendiste, Esparta. Cúlpame a mí. Yo lo maté. Yo comencé esto. Si alguien tiene que demostrar su lealtad, que sea yo. No sé si felicitarte por tu honestidad. O castigar el crimen que has confesado. Mirrina ha revelado su intención. Y la tuve. Mi intención es encontrar a los que traicionaron a mi familia y a Esparta. Y matarlos. ¿Y quiénes crees que traicionaron a Esparta? Eso es lo que quiero averiguar. Primero, muestra tu lealtad. Trae la gloria a Esparta. Y redímete ante los dioses. Hasta entonces, ni tú ni tu madre tendréis derecho alguno. Dime qué he de hacer. Y así se hará. El ejército de Esparta lucha contra Atenas en Beocia. Ve con los comandantes. Vuelve victoriosa. O no vuelvas. Esa guerra está ganada. Hablas con la confianza de un niño que no conoce la guerra. Busca a mi comandante en el monte Helicot. Dale esto. Ten parte. No corráis. Dos reyes, dos tareas. Heracles completó doce. Creo que podré con dos. Por fin escucho a Esparta en tu boca. Las olimpiadas comienzan pronto en Élide. Y quiero que acompañes al campeón de lucha. ¿Quieres que haga de acompañante? Quiero que garantices los laureles para Esparta. ¿Así vas a traer la gloria a Esparta? ¿Ganando una prueba olímpica? No una prueba, mi rey. Las quiero todas para Esparta estas olimpiadas. Perfecto. Ya tienes órdenes. Nos veremos cuando las completes. Si las completas. Por supuesto. Y nos devolveréis las tierras. Todavía conservas algo de Esparta. Parásinas. Acompáñalas. ¿Y ahora? Vale, pues ya tenemos dos tareas que hacer. Dos misiones. Así que vamos a ello. Primero haré la de... No he ido mal. La de la guerra. ¿Aún tienes la cabeza sobre los hombros? Eso es ir bien para mí. Los reyes nos suelen dar otra oportunidad. Solo tengo que ganar las olimpiadas. Y una guerra. ¿Hay algo más que debas saber antes de partir? ¿Qué está pasando en Belcia? Los atenienses vencen a Esparta batalla tras batalla. Ganar no será fácil. Si alguien puede cambiar las tornas, eres tú. ¿Qué sabes del campeón de lucha que debo acompañar a las olimpiadas? El pancraciasta. Su entrenador sabrá dónde está. Gracias. Nada es lo que parece. Pero debes proteger al campeón a toda costa. Lo haré. Un rey tiene que ser del culto. Y una de estas misiones, una trampa sin duda. Pero, ¿cuál? ¿Brásidas? No digas eso tan cerca de palacio. He luchado con los dos. Me cuesta creer que haya un traidor. Hay que encontrar pruebas antes de acusar a nadie. Abre bien los ojos. Ya puedo partir. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer en mi ausencia? Recibí un mensaje justo antes de entrar. ¿Qué tipo de mensaje? Uno sobre las andanzas de otro miembro del culto. Voy a ir a Arcadia. ¿Sola? Los hados no sonríen. Debo ir allí. Podemos viajar juntos. Sería estupendo. Gracias. Os verían los dos en Arcadia, pues. Buen viaje. Pues vamos a ello. A ver, ¿man de esto? O sea, me he mencionado un rey o algo de esto. Vale, esto es del barco. Bueno, iba a mirar las misiones, perdona. Vale, pues... Primero haré la del tema de... Esta misma. La de las olimpiadas que me pillan a cerca. ¿Por qué no? La de las olimpiadas que me pillan a cerca. Eres nueva. Si quieres entrenar, no admitimos a cualquiera. Me encantaría entrenar con un maestro como tú. Pero no vine a eso. ¿Sí? El rey Pausanias quiere que lleve al campeón de Pancracio a Élide. Disculpa. No esperaba ningún mensajero real. Soy halcón, instructor de testicles. Cassandra, de Esparta. Si aceptas un consejo antes de saludarle, testicles puede ser... difícil. Se pone de muy buen humor si le regalan aceite. ¿Aceite? Para Friegas. Piensa que le infunde el poder de Heracles. Busca en la aldea de Gition. Lo vende su mercader favorito. Para Esparta es muy importante ganar. ¿Crees que será capaz? El otro día derribó a seis hombres y a un toro. Y eso que solo fue al mercado a por fruta. Por eso, tuve que mandarlo a la isla. ¿Dónde está tu campeón? Envié a testicles a entrenar a una isla en la bahía de Hades. Está bien ahí. Aislado. Lejos de todos. Busca el naufragio de Néstor. En la orilla sur. ¿Qué puedes contarme sobre el Pancracio? Es una mezcla de lucha y boxeo. A Olimpia llegan campeones desde los lugares más remotos. Pero no todos vuelven. Me muero por verlo. Tengo que llevar a tu campeón a él y de... Espero que esté a la altura. Lo estará. Está acampado en la isla más al sur de Mesenia. Suerte. Tengo que conseguir el aceite. Lo que sea con tal de llevar a testicles a las Olimpiadas. Pues vamos a buscar aceite. ¡Adelante! ¡Gea! ¡Gea! Voy a mirar el mapa. A ver si hay vieja rápido. Y parece que no. ¡Mmm! ¡Imm! ¡Gea! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Vale, parece que ya estamos llegando. Bueno, casi. No, no es que estamos llegando. Estamos casi llegando. Vale, parece que se han entretenido con los lobos y los soldados entre ellos. Perfecto. Vamos, vamos. No hay mucho trabajo. Está cerrado. Quiero aceite. Luego me marcharé. ¿Cuál es el que utiliza testicles? Ah, el de luchadores. Me temo que ese tiene que hacerlo el amo, y no está. No pienso irme sin él. No lo entiendes. Casi soy libre. ¿Eres esclava? Sí, pero en buena posición. Si hago eso es como robarle. Tranquila. No te meteré en líos. Toca ir a por testicles. Vale, pues... Testicles se va a enfadar porque no le hemos... Regalado aceite. Se va a enfadar mucho. No te meteré en líos. Vale, de momento Vamos aquí Vamos Maldito caballo que no esquiva bien las piedras Maldito caballo Maldito caballo No debería adentrarme más con este barco Gracias. La verdad es que el barco no se rompa. Vale, en pa' qué hablo. Es que pa' qué hablo, no sé pa' qué hablo. Ese de ahí es testicles. Bueno, pues sin nada. Lo siento si se hace pesado esta parte. La verdad es que el barco no se rompe. Vamos, que ya casi estamos. Vamos, que queda poco. Vamos, que queda poco. Ahora pa' que no esté. ¡Madre mía! ¡Anda, aquí está! ¡Campeón! ¡Porque sois testicles! ¡Claro! ¡Al barco! ¡No, no! ¡Ahora no puedo ir! ¡Ahora entreno! ¡Y no sé si me apetece montar en tu botecito! ¡No tienes por qué estar nervioso! ¡Te estaremos aplaudiendo! ¡Bueno, ve si no gano! Harán estatuas y escribirán odas sobre ti. Pero primero, hay que llegar. ¡A las olimpiadas! ¡Me necesitan! ¿Y bien? ¿Vamos? Más le vale ganar. ¿Y tenemos que proteger a esta persona? ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Dónde ha ido? ¿What? Bueno, parece que, mágicamente, está con nosotros. ¿Podemos devolver que no hay lines? ¡Andros! ¿Quiénes sonidos? ¿Quiénes sonidos o Spring? ¿Quiénes sonidos de unir? ¡Ahus! ¡Vamos! Perfecto Otra vez nadar ¿Pero si es nuestro barco? ¿Pero si es nuestro barco? Vale, pues viajé rápido y llegamos allí en un momentito. Gracias. 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 La embarca, mira, hacia la playa. Vale, se ve que me confundió de muelle. Gracias. Y ese no estoy. Gracias. 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 la temporada pasada, el que se propasó con mi mujer y mi hermano. Ah, la dieta y el deporte me han cambiado. Es evidente. La gente quiere espectáculo y yo se lo daré. Esto nunca había ocurrido, pero el público enloquecerá si no hay pancracio. Muy bien, pronto empezará la competición. Vamos allá. Bienvenido. 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 Amigos míos, es un honor para mí presentaros este acontecimiento, uno muy querido para mí. ¡El pancracio! No os demoraré con palabras, puesto que todos queremos ver acción. ¡Por Zeus, que empiece la competición! ¡Pues vamos a ver! ¡Pues vamos a ello! Vale. Vale. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pues vamos a ver! ¡Pues vamos a ir para mí! ¡Pues vamos a ir para mí! ¿Cómo? ¡Magnífica ofrenda a los dioses! ¿No creéis? Pronto empezará el combate final. La poderosa Cassandra contra el campeón... ¡Dorieo! ¡Magnífica ofrenda a los dioses! Aunque si Sócrates estuviera dispuesto a... Alcidíades, ¿estás bien? He estado con mis amigos de Mófanes y Calias. Dos respetados jueces olímpicos, nada menos. ¿Mucho vino? ¿Has bebido del cáliz de Medea? ¿Medea? ¿Lo han envenenado? ¿Estabas de fiesta? Son las Olimpiadas. Claro que estaba de fiesta. Fuimos al Leonídeo. Si te han envenenado, hay que encontrar a esos jueces. ¿Envenenado? ¿Crees que ellos también lo estarán o...? No, nunca. Son buenas personas. No puedes pensar eso de ellos. En cada Olimpiada dan una fiesta para celebrar la tregua sagrada. Quédate con él. Voy a descubrir qué ha pasado. Ofréceme la rama de olivo y me quedaré con el olivar. ¡Ostras! ¡Es un! ¡Anda! Un miembro del culto, ¿eh? Vaya, vaya. ¿Lo podemos matar aquí o en el coliseo? En el coliseo mejor. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ostras! ¡Suscríbete! 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 La comida huele rara, pero no está podrida. Veneno, y tengo la prueba. Tuvieron que ponerlo en la comida y el vino. La lista de suministros de la fiesta... y en nombre del mercader haré una visita a ese primo. Voy a hablar con el mercader. El santuario de Olimpia, donde los mejores atletas buscan la fama y la gloria. Ahora, vamos a charlar tú y yo. No, no. Yo solo hice lo que me mandaron. No te quiero a ti. Quiero al que te dio órdenes. No lo conozco, nunca lo vi. Pensé que quería amañar la carrera, pero cuando vi lo que le pasaba a esa gente, supe que era veneno. Mi amigo Alcibiades. Debo salvarle. Es posible que encuentres el antídoto en el fuerte Corebo. El que hizo esto lo pagará. Vete. No quiero volver a verte. Sí, gracias. Gracias. ¿Me llamas del culto? ¿Qué hacía ahí un miembro del culto? ¿Un soldado del culto? No entiendo nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre está protegido el antídoto. ¡Vamos! Este parece el antídoto. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Perfecto. ¡Vamos! 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 Perfecto. ¡Vamos! 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 Pues ya estamos llegando. ¡Vamos! 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 Oh, no veas como estoy con los estos nuevos Madre mía Toma, tengo el antídoto Más vino para quitarme el sabor Un tratamiento digno de Hipócrates Ya puedo notar cómo recupero mi energía ¿No tienes pendiente la última pelea? Vamos Pues vamos a ello A por la última pelea ¡Gracias! 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 No, no, no. Este es Dorieo. Dice descender del mismísimo Heracles. Estoy lista. ¿Tu primera vez contra un campeón olímpico? Me he enfrentado a mucha gente y no iban armados solo con sus puños. Déjame pasar. Vale, eso que habéis escuchado, ¿vale? No he venido de juego, ¿vale? Sino he sido yo con la silla. Aquí es para quedarme cómodo. Claro, y si ganas, deberías venir a cenar conmigo algún día. Igual te persigo después de los combates y acepto la invitación. Claro, después de los combates. Acabemos con esto. Hemos visto a la novata convertirse en aspirante a campeona. A ver cómo se las apaña contra el campeón Dorieo. Pues vamos a ello. Bueno. Te aplastaré como un bicho. Vamos. Perfecto. ¡Victoria Nike! Los dioses han querido sonreídos campeones. Pero solo puede haber un vencedor. ¡Esparta! ¡Tuya será la gloria! ¡B oil, sí! A por el oro. Y ahora sí que sí, como no lo he matado en el combate, porque no se puede, vamos a matarla ahora. Vale. Perfecto. Mis recuerdos. Vamos, vamos. Pues otro miembro del culto muerto. Bueno, chavales, yo creo que lo dejaré por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.